Hola, me dice Maldosita, dice, es que ese nombre está medio de este, sí se escucha. Buenas noches, hermosa, me dice Alicia. ¿Cómo estás, Alicia? Buenas noches. Hola, buenas noches, Sofía Vázquez, amiga. Rosa María Camacho, hola, hola. Claudia Fry, dice, hola, pechochas. Ya ven, ella, ella, ya ven, ella se agarra el rollo de volada. Virginia Delgado, saludos también para ti, amiga. Gustavo, bendito seas entre todas las mujeres. Gabriela Chávez, hola, mujer, se te extraña. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Estoy muy, muy bien, dijera Verito. Ya comí. Es que estas mujeres nada más se llevan antojándome, plebes. Estuvimos planeando y platicando, hay varias chicas. Tengo una página, no es nueva. Esta era identidad oculta, la chiquita, y la pusimos de, ahora la vamos a hacer de pueblos mágicos. Les voy a traer muchas sorpresas después. Este, para quien me quiera seguir, pues, adelante, ahí está la página. Para quien le gusten las comidas típicas, como las tortillas de harina, las sobaqueras, las tortillas hechas en comal, todo lo que se refiere a los pueblos, a los ranchos, todas las comidas que hacen ahí, el frijol de olla, los quesitos. Quien quiera acompañarnos serán bienvenidas. Socorro Melchor, hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Génesis, ese no era tu nombre, ya te lo cambiaste. Este, hola, 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 chica, me dice Leslie, ¿cómo estás? Angélica Reyes, hola, hola, maldad hermosa, me dice. ¿Cómo estás? Este, gracias, nena, me dice. Uy, ya me hubieran sancionado aquí en México por ti. María Mónaco, me gusta, me gusta porque eres tan clara y que digan las verdades sobre las mujeres estafadoras. Ay, no, María, pero yo miento, yo soy bien mentirosa. Yo todo lo invento y lo que no, pues lo acomodo. Dicen que recorto y los audios los hago y todo, o sea, que yo todo lo de la Lupe, igual que el Gilbert, que todo lo anda acomodando a favor de mí, o dice. Ahora lo que voy a hacer, chicas, es para que ya dejen de estar diciendo ese tipo de cosas, voy a ponerle los enlaces directos para que se vayan y vean el contenido y les voy a ver exactamente el minuto donde salen los niños desnudos pidiendo comida, llorando, donde ella sale diciendo barbaridad y media para que ustedes lo vean directo, así no hay pierde. Ya saben que a mí me da la misma si ustedes van y le dan 20 millones de seguidores, para eso estoy, para darle seguidores a ese tipo de personas. Yo las inundo de seguidores, no todas, ¿no? A otras las castigo para que no las sigan ni las moscas. Pero pues bueno, vamos a seguir con los saluditos. Me dice Dulce, ¿cómo están? No solo los trapitos sucios, dice la Lupe, tiene toda la casa. Aparte de los calzones, los guarda, los recicla para limpiarles ahí los niños, sacarle los malos espíritus a las criaturas. María Los Ángeles Acuña, hola, ¿cómo estás, amiga? Muy buenas noches, me dice saludos, amiga. Ophelia Tellez, hola, hola, ¿cómo está, Gustavo? Dice, soy mujer robándole el face a mi marido. Qué bueno, amiga, qué bueno que eres así de clara y sincera con nosotros de que estás usando el face de tu esposo. María de Monaco, sí, dice, pues que vea, no le creemos a esa Lupe. Déjense, déjeme seguir saludando, ¿no? Dice Lorena Pink, hola, hola, ¿cómo estás? Ya te miré por ahí, ando muy activa, amiga. Porque no, la Lupe no va a entender, chica, ya lo tengo bien aprendido y es una tristeza por ella, porque pues los niños son las que la llevan, ella no va a entender. Ella sigue con su rifa sin ganador, estafando a la gente. Por cierto, me regalaron un folleto del Fuller y de este... Ahorita, ahorita se lo voy a traer, lo dejé ahí en el comedor, ahorita lo traigo. Este, denme chanza, las voy a dejar cinco minutitos en lo que yo voy por él. Bueno, me las voy a llevar para no, para no, para no dejarlas solitas, ¿no? Entonces, déjenme, voy por él. Vengo caminando aquí por los caminos tenebrosos de la Casa de la Maldad, porque ya saben, ¿no? Ay, no me había fijado que me traigo... Ay, dije, se sentía pesada la ropa y resulta que me regalaron un chalequito, chicas, bien padre. Un chalequito tejido a mano, muy, muy bonito, pero está algo pesadito. Me encantó. ¡Me encantó! Aquí está. Aquí tengo el librito mágico, nada más déjenme... Ay, voy a servirme un poquito de agua porque tengo sed, chicas. Entonces, sí, así como que me da, me da sed de la mala de repente. No, no, mentiras. ¿Cuál de sed de la mala con este frillazazazo que está haciendo? Que no se puede levantar uno porque ya el agua, chicas, está congelada. Súper mega congelada, chicas. Estaba viendo, por cierto, una película, pero la dejé a medias porque me puse a hacerles el en vivo, señoringuis. Bueno, ya vengo de regreso, ¿no? Es que quiero darles un ejemplo de lo que viene aquí. La señora me lo regaló en un súper. Estaba la pobre señora muriéndose de frío, pero me lo regaló. Por si quieren cargar algo o venderme, dijo. ¡Ay, no! Le dije yo ya vendo tierra y suciedad y la señora se rió. Bueno, chicas, he llegado, ¿no? Déjenme ver porque si no, después se me descarga el teléfono y yo ando batallando con ustedes, ¿no? Permítanme. Ya lo conecté. Bueno, seguimos, seguimos. Chicas, chicas, dice saludos desde Tabasco. Me dice Angélica. Saludos a mi hija, amiga, amiga, desde La Baja. Hola, hola. Me dice, hola, maldad. Saludos, me dice Jackie López. ¿Cómo estás? Hola, hola. Dice, ¿me escuchan? ¿Me ven? ¿Me sienten? No es cierto. Eso ya lo puse yo. Saludos a mi hija, amiga, amiga, desde La Baja. Hola, hola. Me dice, hola, maldad. Saludos, me dice Jackie López. ¿Cómo estás? Hola, hola. Dice, ¿me escuchan? ¿Me ven? ¿Me sienten? No es cierto. Eso ya lo puse yo. Saludos, maldad. Dice, desde San Diego, California. Saludos, mija, desde acá, desde México. Pues es que casi no... Pues para hacerte sincera, casi no transmito de ahí. Bueno, déjenme... Déjenme... Ay, me cae gordo que se trabe esta cochinada. Pero ya me dijeron que le tengo que meter un antivirus más potente. Hola, hola. Me dice Alicia. ¿Cómo estás presente? Como siempre. Se me pasó uno. Chica, perdóname. Se me pasó tu comentario. Hola, me dice, ¿cómo están? Desde Medellín, Colombia. Chicas, saluden a Marleni Uribe, desde Colombia. Silvia Santillán. Hola, me dice. Me está gritando. Adriana Moreno. Hola, hola, malosita. Ya llegué. Me da gusto que estés aquí. Sirve la torre. El fogón, pues. ¿Sí, verdad? No, dice. No. Nos das antojos para estar amarr... Amarranadas como la cara de garapiñado. No, chicas. Miren, ahorita les puedo decir que yo traía tanto antojo porque una seguidora, que es de Sonora, que es de Sonora, me mandó lo que ella hizo de cena. Se hizo un chilito anajay tatemado o toreado, como le dicen también ellas, frijoles refritos y carne asada. No, hombre, pues me quedé con el antojo y ni modo, dije, está haciendo un frillazazazo, pero voy a irme a traer las cosas para hacer. Y eso cenamos. Eso cenamos porque el antojo era mucho. Dice, ya borró los videos del DIF, dice, pues claro, va a dejar lo que le conviene nomás. Lorena Mateo, ¿cómo estás? Dice, cocina sinaloense, pues, Ancina es, amiga. Esa página te quedó especialmente para ti, para que me pases todos los platillos ricos que sabes hacer cuando hagas los burritos. Esos tan ricos que te quedan, este, para que lo mandes. Carrillo Gámez, hola, ¿cómo estás? Mariana Liri, hablando de Lupita, y sí que las rifas y las playeras le dan mucho. Miren, chicas, pues es que todo está en las manos de ustedes. Ella no va a entender y va a seguir rifando cosas, va a seguir haciendo de sus estafas y no va a cambiar. Yo, yo pensé que ella podría haber cambiado, pero pues no va a quedar de otra más que seguir en el mismo plan, porque pues la señora no va a cambiar. Ella le vale gorro lo que el DIF y los demás cosas les digan. Ella no le importa y trae a la niña toda pinturrujeada como un maquillaje tosco, muy pesado, y la pone para prácticamente estar pidiendo dinero para los 15 años. Pero, ¿por qué exhibe a su hija? Y si ya ve todo lo que traen, que si hija del elotero, que si es aquello, que si el papá es fulano, mangano, y todavía le exige para pedir dinero. O sea, ¿qué clase de madre eres, Guadalupe Ortega? Perdón, estaba tomando agua. Mira, Ruelas, hola, mija, ¿cómo estás? Acuérdate de mandarme tus platillos favoritos. Hola, Carmen Vázquez, llegando y llegando, me da gusto. Te ríes, Génesis, de edad, porque sabes que sí es cierto. Sí, te tengo más vista, aunque tú no creas. Saludos desde la ciudad. Mate Tamaulipas, allá, pinchín. Casi re, hola, hola, dice, saludame, nena. Claro, yo siempre te saludo, Aguirre. Fabi Ramírez dice, saludos, Maldosita, desde Celaya, Guanajuato. Mocofiona, Ancina es, soy la Mocofiona. Y vamos a hacer Mocotacos. Dice Adriana Moreno, ya somos dos, le dice la Carmen. Buenas noches, Maldosita, ¿cómo estás, Celia? Ya de Maldosita, trabajo, dice ella, la Lupe, que trabajo, eso no es trabajo. Buenas noches, hermosa, ¿cómo estás, María Váez? Saludos, mija. Cristina Ponce dice, mándale un saludo a mi huela. A mi huela Pepe. ¿Cómo está eso? O es abuelo o es abuela. ¿Por qué Pepe? Maldosita, vi una foto de la Lupe que se estaba tomando una caguama escondida. A hui, hui. A hui, hui que sí. Sí, dice, antoja, se antoja un champurrado, dice, con unas gorditas de azúcar, mija. Ay, ¿por qué eres así conmigo, María? Teresoto, reporta en esa página, dice, porque dice unas palabrotas que qué bárbara. Pues eso es lo que voy a hacer. Ahora voy a agarrar el enlace correcto, se los voy a poner, y pues a la que van a terminar reportando es a ella. ¿Por qué? Porque está haciendo muchísimas cosas. Ahí les puse un enlace donde el trompa se está diciéndoles groserías barbas a las seguidoras y todavía le dice, ¡Ey, ya estoy en vivo! Pero parece que hasta Adelred lo hizo porque hasta acomodaba el celular para que él no se diera cuenta. María me dice, saludos, ¿desde dónde andas, María Baez? ¿Cuándo estaba haciendo una barda? Ah, sí, estaba en una zanja metida. Ay, pero ese fue puro paro. Se metió en la zanja y se empinó el caguamón. Leti, 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 Serena, buenas noches, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Ando, ando medio irritadona en la garganta. Ay, paz. El otro estrellado en una legadera, que tú eras la Antonieta y que la Antonieta eras tú. Y un relajo. ¿A qué se debe eso? ¿Qué dicen eso? Dice, Teres Soto, sí, muy feas. Le dice, hola, Antonieta de las Nieves. Antonieta, te tengo una sorpresa bien bonita, Antonieta. Te va a dar mucho gusto. Te van a dar mucho gusto. Te va a dar mucho gusto.